Dos de la mañana veo que me llamas y yo sola en la cama No quiero atenderte, pero es que es muy fuerte Me están ganando las ganas Sé que te he fallado una, dos y tantas veces Y estoy en la lista de los que no te merecen Si quieres me voy contigo Pero como amantes, no como era antes Si hay alguien mejor consigo Te digo goodbye, aquí ya no hay Si tú quieres comparto tu beso Pero solo yo te llevo a la luna y te traigo a regreso Pero solo yo te llevo a la luna Tres de la mañana, te llevo otro mensaje